Amigo, ¿qué es? Quech, estamos grabando el día de hoy. ¿A dónde puede llegar? Bueno, esto en realidad va a cambiar de nombre. Digamos que vamos a hacer esto. Así es como descansa nuestro talento mientras esperan para ser llamados a ser. Ese es un ronquido talentoso. Si te vas a llevar ajo de aquí, tendrás que matar. ¡Che! ¡Corte! Entre broma y broma, completa. La verdad te asoma. ¿Qué me das? Te ganaste, que salgas en el make. ¡Hola! ¡Bájate con todo lo que chica, carajo! ¡Dispararon a alguien! ¿Cuál ha sido la broma más fuerte que te han hecho? Te mandan un link. ¿Piensas que te mandan alguna cosa chévere o lo que sea? ¿Te sale una cara horrible invitada así? Entonces me asusté, lloré y fui corriendo donde mi mamá. Tenía 16 años. ¡Oh no! Me acaba de hacer el juego del círculo. Que cuando lo veo, tiene derecho a darme un hue... ¡Ay, ay, ay! ¿Tiene alguna amiga o amigo que le digan el burro o la burra? No, gracias a Dios. ¿Eso quiere decir entonces que... Tampoco yo soy. No, tampoco. Muy bien. ¿Tal vez se veía así? ¿A dónde se fue? 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 ¿En dónde te diste? Le cuestioné a mi madre y resulta que ella tenía la razón. Moraleja, moraleja. ¡Tengo huevos que se proteja! ¡Cara de la... No, no, es como, es como... ¿Todo bien ahí abajo? Aquí ganándome la plata. Es la broma más densa que has hecho. Cuando me llevaron presa para hacer el pulsito. Pablito, amigo, al parecer, tú vas a ser el difunto del día de hoy, ¿verdad? Sí, volveré a ser muerto para variar. Feo, 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 feo. ¿Este bebé que traje al mundo por vos? ¿Qué tal interpretar la mano de bebé? El bebé quedó pe. A ver, tu grito de protesta. ¿Qué fue la broma? No sé, no sé si la puedo decir en cámara. Claro que puedes. ¿Y en qué se siente ser un muerto en actuación? No se siente mucho porque los muertos no sienten mucho. El guardia se gató. Se gató un tonto. Se gató un tonto. Se gató un tonto. Me lo pidió antes de morir. Viejo cabrón. Lo que no sabes es que yo siempre les rezo a Diosito. Gracias por haber visto este sketch. No olviden suscribirse, darle a la campanita, comentar abajo. ¿Cuál ha sido la broma más de chab*** que les han hecho? Y pueden seguirme en redes como EmilioRValrezo. Y ahora pasa la cámara, muchachumar.